Una compañera mencionó que el adolescente también recibía insultos en su hogar por parte de su madre. Además, a pesar de reportar la situación a la directora, no fue resuelta esta problemática. La directora decía, sí, está bien, yo ya le dije y no lo va a volver a hacer, pero doy cuenta que a la maestra no le decíamos nada. ¿Desde cuándo reportaron estos hechos ustedes? Desde septiembre también. ¿Se unieron varios alumnos a decirle a la directora o fue nada más uno? Nos unimos, fuimos como 10, 15 alumnos. ¿Qué le dijeron entonces a la directora? Pues le decíamos que nos trataba mal, que a él le hacía mucho bullying y ella dijo, sí, yo hablé con ella, dijo que no lo va a volver a hacer. ¿Qué dirías a la escuela? Pues que ya no regrese. ¿A ustedes también se dirigía con ustedes a maldiciones, con decir malas palabras? Sí. La maestra de español le hacía mucho bullying al muchachito, porque como el muchachito era veracruzano, le hacía bullying que estaba bien feo y que sabe qué. Y luego es que doy cuenta que el muchachito se hartó y agarró la navaja y le empezó a dar en la espalda. Y de hecho muchos corrimos detrás del muchachito para ver si lo podíamos alcanzar. Doy cuenta que le decía que estaba bien pinche feo y que sabe qué. ¿Así en esos términos? ¿Esas palabras? Sí, así le decía. ¿Enfrente? Y no hacíamos nada y nos mandaba dirección, de la nada. Había dicho feo y que los veracruzanos eran muy feos y cosas que pues le ofendió. Y él tomó una navaja de su mochila y pues se acercó a ella y la apuñaló. Pues él era muy amable, era buena persona conmigo principalmente. Y nunca se metió en problemas hasta ahora. Una vez me dijo que su madre la había llamado inútil y que pues se sentía muy mal por eso y tenía ganas de suicidarse. ¿Y qué pedirías? ¿Quieres que esa maestra vuelva a dar clases? No. Que ya la retire. Que ya la retire. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pedirías para tu compañero de clases? Que vuelva a clases normales. ¿Él merece volver a clases? Sí. ¿Qué más crees que merece o necesita? Pues el apoyo de alguien, de alguien de sus familias. No, porque los padres, los maestros dicen que los juereños. Yo soy una persona de esas. Pero yo estoy en contra de los maestros que estén abusando de eso de los niños. Que digan que juereños, que no. Pero que equivocan los maestros que digan que juereños, porque los juereños somos mejor que los que están acá. Tengo una muchacha que va a la universidad y estudió acá. Yo soy del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Y venimos para acá, pero acá nunca los iban tratando mal hasta ahorita que pasó lo que pasó ayer. Orden a los maestros, más que nada porque ellos están discriminando a los niños. Que dice que le decía que los veracruzanos le caían mal a la maestra. Oiga, eso no, no se vale. Nosotros como fuereños, yo no estoy de acuerdo a que traten mal a los niños. Porque nosotros no venimos huyendo de donde venimos, venimos a trabajar y a darle una educación buena a nuestros hijos. Yo eso opino, pero no sé. A la maestra ya de plano ya no de clase. No, pues dice mi niño que el niño traía los zapatos rotos y que la maestra se burlaba de él. Que el niño le decía que estaba feo. Y que la gente de Veracruz no le cae. Yo soy de Oaxaca y me da cosa que a mi niño le hagan lo mismo. ¿Le llegó a comentar algo a su niño si llegó a sentirse también ofendido, si llegó a sentirse maltratado por ellos? No, en ningún momento me dijo mi niño que a él le hacía algo, porque yo igual le pregunté. Sí, me comentó mi niño, que porque el niño traía los zapatos rotos. Sí, porque si se fuera atendido a tiempo no fuera llegado a esta situación.